Casi sin pensarlo, si no vi venir Me fui perdiendo, consumiendo y descubriendo Toda esa mierda en cada rincón Ahora sé cómo fue que perdí mi fe Ahora sé cómo fue que perdí mi fe Las palabras ayer, solen sus ángeles Cuentos, trascaciones de sus ángeles El infierno se levanta Las llamas se encendían Te juro que tu hielo, juro por tu Dios ¿Qué cómo fue? ¿Qué cómo fue? Abrí los ojos y una puta vez lo entendí A ti todo A ti todo Ahora sé cómo fue que perdí mi fe Ahora sé cómo fue que perdí mi fe La oscuridad Puedo oír de mí Puedo estrar de su perdito Puedo oír de mí Con los ojos bien abiertos La mentira es final Llevo en riesgo de palabras sin tu piel Que suoten A ti todo A ti todo Con algo A ti todo Te amo Ta Gracias por ver el video.